Mi vida, tú serás siempre mi princesa, la G y la S, tu melodía perfecta, yeah, yeah. Aún agradecido por tu amor, en la noche de tristeza tú eres mi consuelo. Me llevo en la mañana y le ruego a mi Dios que lo ayude a mantener. Y esta linda relación que te claves, en que te conocí, tu felicidad vino sobre mí. Todo cambió cuando te vi, gracias baby por estar aquí. Gracias a ti que conmigo estás, tú eres mi reina, mi estrella, la que alumbra en mi vida, tú eres mi princesa. Gracias a ti que conmigo estás, tú eres mi reina, mi estrella, la que alumbra en mi vida. Tú eres mi princesa. Caminé, tropecé, pero me levanté. No me cansaré, en ti siempre estaré. Quizás alguna vez que me equivoqué, pero analicé y llegué a comprender. Que tú eres mi niña, mi niña, mi niña, consentida. Dios te puso en mi camino, pa' que sane mi serida. Sigamos así y que Él lo bendiga en nuestra vida bendecida. Gracias a ti que conmigo estás, tú eres mi reina, mi estrella, la que alumbra en mi vida, tú eres mi princesa. Oh, 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 oh. Puros sentimientos que entran a mi mundo, parece soñar despierto en horas de segundo. No hay soledad, parece que tú fueras mi ángel guardián que me ha llevado a conocer las cosas de este mundo que yo puedo querer. Tú eres mi princesa, mi elegida, mi reina, la consentida, mami, esto así es. Tú eres mi princesa y yo seré tu Gracias a ti que conmigo estás Tú eres mi reina, mi estrella La que alumbra en mi vida Tú eres mi princesa Gracias a ti que conmigo estás Tú eres mi reina, mi estrella La que alumbra en mi vida Tú eres mi princesa Mami, yo sé que en este momento Tú estás escuchando este tema Atentamente la G y la S Tu melodía perfecta Gracias a ti que conmigo estás Tú eres mi reina, mi estrella La que alumbra en mi vida Tú eres mi princesa